muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal de youtube y hoy volvemos con divine of ice arrepentance en nuestra serie de from zero to death god y antes de hacer nada gente quiero dar las gracias al usuario ivda 444 porque básicamente explicó en el vídeo anterior en los comentarios un poco todos los mendigos que hay en el juego el diablillo de las llaves el bombas el mendigo normal no que te da objetos de la pool de ítems de jefes lo cual está bien saberlo no sabía exactamente qué pool de ítems era me lo podía imaginar no porque hay muchos aumentos de vida en esa pool pero bueno muchas gracias y esto es algo que quiero intentar hacer a partir de ahora con la gente que me pongáis comentarios con respondiendo preguntas que hago en los vídeos porque es de agradecer no que ya sabéis que yo leo los comentarios lo que pasa es que no suelo mencionarlos porque se me olvida no pero bueno dejándonos a un lado vamos a jugar con hola creíste es way que poca ganas tengo de jugar este personaje es increíble y vamos a jugar 20 jaco vamos a ir a por blue baby amigos para un vídeo fresquito para este este domingo aunque bueno estoy grabando esto el sábado pero vosotros veréis esto el domingo y nada vamos a darle cañita a este esta partida a ver si se nos da bien y por cierto gente he estado jugando al for the king 2 no sé si conoceréis ese juego me han dado una key lo he estado jugando y personalmente tiene una experiencia bastante negativa con el juego de momento no me está gustando demasiado y le echo un vídeo de 15 minutos un poco criticando no un juego un juego no perdona el juego un poco lo que menos me gusta y tal pero me sabe mal sacar ese vídeo joder falla el golpe entonces no sé si le voy a dar más oportunidades al juego y veré si le puedo hacer un vídeo más positivo porque detrás de ese juego veo que hay trabajo pero es que ha salido muy mal con fallos y todo el tema bugs y además de que a mí como tal no me ha gustado mucho entonces veré si a lo mejor lo juego con algún amigo y tal para ver si la experiencia es más positiva pero bueno hago un poco igual recibir daño ahora mismo que coñazo de pelea que coñazo de de personaje más que el personaje ahí es vuelta a fallar más que el personaje en la pelea esta tío que no se está quieto el señor este tío pero bueno te me mueres o qué cómo lo ves amigo te mueres porfa porfa gracias muy amable por su parte tenemos un objeto malo un poquito de rango de suerte y bueno según te pillamos este cofre cuando me conviertan de los antes de irnos al 100 de piso usando a al esau pero de momento vamos a explorar el resto del piso a ver si encontramos la sala de tesoro que no me la quiero dejar evidentemente y no me quiero convertir en de los antes de tiempo porque me pueden matar cualquier cosa una máquina de restock aquí por la cara honestamente que bueno si tuviéramos algún una forma de llevar un objeto a esa habitación y aprovechar la máquina de restock como por ejemplo la máquina perdón la máquina no la caja de la mudanza pero evidentemente no tengo nada porque acabamos de empezar la partida así que efe y oye en esta mi sala de tesoro por favor no la encuentro quiero objeto mira ahí tenemos una roca de tesoro muy bonita ella una un cofre maravilloso dos corazones de alma fresquísimos para el siguiente piso para proteger esa sala de satán aunque no me interesa bueno a lo mejor si que me interesa hacer pactos con satán esto es muy bueno aunque escala con suerte así que oye esa monedita de suerte que hemos conseguido en el jefe tiene algo de valor ahora y no se si haremos pactos con satán como os digo porque hombre es interesante pillar un objeto gratis cada piso con siendo de los no con este personaje el problema vendría con que no podríamos matar al jefe antes de tiempo porque convertirse de los y luego seguir limpiando el piso porque además de los no tendría esto es interesante quiero objeto de satán o dinero las dos opciones son atractivas pero supongo que iré con objeto de satán a ver si tengo suerte no, magician no me interesa mucho pero bueno me la llevo de momento igualmente y veré si me dan más vida tío para ver si sacamos un objeto de satán con el diablillo el mendigo de vida la verdad es que me gustaría que saliera esa aún más rápido tío ahí está para que me ayude a limpiar la habitación esta de la muerte y la destrucción que es un poquito pereza vale tenemos un cofre no me lo ha parecido a mi vamos a ir por aquí mismamente mira aquí tenemos la sala de tienda ah iba no he visto las moscas bueno no pasa nada no pasa nada pero cuidado que tampoco tengo tanta vida no tengo llave para entrar a esa tienda por mucho dinero que tengamos ese cofre iba a decir que podríamos pillarlo con the lost gratis pero hacemos bombas y hay una piedra de tesoro ahí así que abrimos sigo sin llaves así que no sé si voy a poder entrar en la sala de tesoro aunque evidentemente sería lo suyo ahí está muchas gracias juego que amable oiga que amable señora a ver que hay aquí vaya por dios a ver no está mal supongo que me lo llevo supongo no sé vamos a ir por aquí vamos a ver si sacamos más vida lo bueno de de la bola esta es que podemos romper alguna piedra si gratis pero puede ser problemática la verdad uuuh por ejemplo ahí podríamos llegar a conseguir esos cofres gratis abusando de la roca aunque va a ser un poco complicado no? la verdad a ver que puedo llegar luego con the lost uuuh eso es muy interesante eso es muy interesante vale eso es muy interesante porque podemos hacer cositas podemos sacrificar vida he perdido un corazón de alma de la forma más estúpida me cago en todo tío de verdad que habitación de mierda ah maldita sea no me ha dado el saldo de milagro eh he perdido ahí un corazón y medio tío de la forma más estúpida posible de hecho podríamos romper la pasija y sacar cosas como digo la bola de samson no está mal te permite romper obstáculos es más o menos gratis me das algo no verdad vale vamos a volver a roca arcoiris perdón la roca no la caca el excremento de colorines para recuperar toda nuestra vida seguir donando vida al diablillo porque me puede dar algún objeto chulo de verdad que el labio de habitación más asqueroso tío y más con este personaje porque si me descuido me me golpea el pan a ese auto tío y me manda literalmente al otro barrio me vuelve un espíritu en pena que realmente el problema es que la habitación me ha pillado desprevenido porque hombre ahora que sabía que estaba ahí pues la he podido esquivar sin problema vale vamos a venir por aquí no estaría mal entrar a la habitación maldita pero no quiero perder un corazón de alma ahora que he perdido un corazón y medio y vamos a seguir dándole vida al bicho este otra carta fuerza oh espectacular muy buena carta ya la conocéis pero yo creo un objeto de satán tío como lo ves no es un objeto de satán a ver atrae monedas supongo que no está mal me cago en todo tío voy a poner esto aquí me das vida no eso no es vida tío oh vaya auténtica pedazo de caca tío tenemos otro corazón por allí y es que le he dado ya demasiada vida al bicho ese así que no sé si seguir dándole tío supongo que no no le voy a seguir dando vida honestamente a ver me gustaría entrar gratis me gustaría entrar gratis allá arriba sin convertirme en The Lost pero bueno da igual me voy a convertir en The Lost así que da un poquito igual vamos a ir a por el jefe súper súper sencillito pelea fácil ahí está me voy a pillar esto vamos a ver que tiene satán para mí no me convence honestamente el orbital es lo único destacable a ver tenemos la ouija que no está mal es velocidad de ataque son lágrimas espectrales está definitivamente es positivo pero quiero perder salas de ángel por ese objeto pues yo creo que sí yo creo que incluso me voy a pillar esto venga vamos a ir con vamos a ir con satán tío que nunca vamos con con salas de satán y ahora vamos a venir por aquí hay que tener cuidado de no romper de no romper alguna rocabomba con la bola de samson o o ee uff voy con el culo metido para adentro es que no tenemos holy mantel gente somos The Lost pero sin holy mantel eso hay que tenerlo muy muy en cuenta y que hay aquí auténtica bazofia la verdad voy a pillar esto y esto osea me he gastado 8 monedas para un corazón de alma pero bueno yo que sé no no está del todo mal la verdad tengo miedo de este personaje y de convertirme en The Lost vale vamos al sin de piso de momento ni tan mal quitando los errores que he cometido que bueno esos los cometo siempre porque no tengo que hacer boss run no es que literalmente con este personaje solo me falta blue baby puta voy a volver más tonto solo tengo blue baby y ya completamos 20 jaco para el 100% oh esto es muy muy tentador pero solo tengo dos llaves no quiero gastar llaves ahí un por diosero como lo llamáis por allí no sé si se le llama por dioseros a mi es que me gusta llamarle al menos se llaman por dioseros sin más pero yo le llamo mendigos tío de toda la vida no se me hace me hace gracia llamarle mendigos vale muchas llaves muy tentador esa habitación de desafío honestamente vale 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 con mucho cuidado por aquí con mucho cuidado y respeto porque me puede matar cualquier mierda nunca mejor dicho la verdad al orgullo ok uno de mis jefes más sencillos que hay la verdad me da un libro el libro de cocina del anarquista que podemos usarlo para abrir alguna habitación secreta o matar a niños indefensos también 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 es algo que se puede hacer sí vale y bueno me ha dado una bomba así que yo creo que yo creo que ha merecido bastante la pena matar a esa alma inocente eso podríamos pillarlo con de los pero no creo que me la juegue por una sola bomba honestamente y vamos a ver si está aquí la sala secreta debería probablemente y tenemos que pasar la secreta de champiñones voy a reventar los dos grupitos de abajo que podremos usar la bola de Sansón para romper todos los champiñones pero me haría daño seguramente con alguna explosión accidental así que a ver vosotras por favor un poquito de respeto hacia mi persona esa lleve muy muy buena con cuidado aquí que esta habitación la carga la carga satán vale que no es que sea complicada pero hay demasiado poco espacio y hay un un alma en pena persiguiéndome queriendo acabar con mi vida así que no no me mola vale bien vale eso vamos a pillar esta llave esa sala de desafío me parece cada vez más interesante tío tenemos 5 llaves el problema es que había cofres que estaban detrás de de rocas pero con la bola de Sansón esto es increíble cuidado cuidado que me golpea tú vale uff quiero hacer la sala de desafío me la juego tío son 4 cofres dorados la probabilidad de que hay algún objeto es alta me acaba de petar el obs me cago en todo tío de verdad madre mía amigos este pc está ya para el arrastre tío pero bueno vamos a abrir esto pero mira un objeto no es el mejor casi me da a tu otro objeto ese si es mucho mejor jajaja que suerte la verdad madre mía que peligro tiene este personaje tío es un personaje que la verdad me gusta tío es divertido lo que pasa es que au es muy arriesgado jugar con el pero bueno tenemos la bola mágica con suerte me saldrá un planetario esta partida tenemos el squeezy velocidad de ataque y un poquito de vida usar esto quizás no ha sido mi mejor idea a ver si podemos usar la bola de samson para abrir los otros dos cofres que son mis cofres si me los merezco ahí tenemos uno como veis no es demasiado difícil una llave por una llave pues vale no se está bien y un poquito de daño y una runa pues joder que tres cofres tío y me quita una maldición y me da un corazón de alma vamos a usarlo ya vamos a usarlo ya porque la carta de fuerza no la voy a tirar la carta de fuerza no se cuando la usaremos seguramente contra algún jefe así que veamos más complicado porque el jefe final de esta partida va a ser blue baby entonces quizás la podemos usar contra Isaac o incluso contra el útero si lo habemos apropiado au a pena no haber aprovechado el ataque del pana esa ahí está muy bien esa buen trabajo compañero corazón oscuro que pillaremos ahora y de follen o sea que tenemos un objeto de satán bien fresquito la verdad así que fresquito la verdad he dicho fresquito varias veces pero bueno una pena que se habitralla que no es no es lo mejor del mundo pero oye esao me golpeas gracias y nos vamos al sin de piso un corazón ahí gratis pues siempre está bien ¿no? pero todavía no vamos demasiado bien tengo objetos muy buenos pero me falta algún efecto de lágrimas a ver que tenemos el birch ahí el problema es que no tengo tanta suerte y esta partida me da mi que perfection va a ser complicado ¿no? a ver esta carta podríamos ahí está era wolf muy buena pero prefiero fuerza IBS me lo voy a pillar porque es un objeto que me hace falta que me salga para o sea para tenerlo en la colección de objetos de cara al 100% del juego pero es un objeto que yo diría que no pillaría normalmente porque te hace como echar cacas aleatorias es el objeto de blue baby y no me agrada la verdad pero bueno es un piso xl tío que raro ¿no? tanta habitación aquí junta vale aquí no hay nada eso no me ha dado de milagro eh te puedes quitar de la puerta esa tío sabes eso de dejar salir antes de entrar y todo el tema aquí muy bien metemos la runa de Isaac damn esto si me sale sala de hostia que habitación de mierda tú quita coño que habitación de mierda honestamente para este personaje es muy muy curiosa la verdad vale me tengo que acordar por esto que he dejado la carta de fuerza ahí espero acordarme que ya sabéis que eh no soy famoso por tener la mejor memoria vale ¿quién es el jefe? da igual joder tío ibs me está haciendo daño a mi mismo que objeto de mierda literalmente nunca mejor dicho porque te hace cagar pero bueno que partida más extraña la verdad es que sabéis cuál es el problema que me estoy tirando pedos esos pedos dejan un humillo y el humillo explota porque lanzo fuego por virza y entonces literalmente me estoy suicidando la verdad es que literalmente me estoy suicidando tío y eso es muy problemático me voy a llevar la runa de Isaac tío para posibles alas de satán antes que la carta de fuerza que a lo mejor no la voy a aprovechar tanto como os digo porque esta partida no va a haber una pelea así grande rollo mega satán delirium a ver cuando sale una caca de estas sagradas y tal no está mal joder tío esta partida me voy a suicidar me voy a acabar suicidando con ibs tío de verdad que miedo eh pero bueno así no tenemos que volver a pillar nunca más el objeto como os digo porque tenéis que pillar todos los objetos al menos una vez para conseguir de azgod amigos yo os explique el log de objetos que hay en el menú y todo el tema gimpies muy bueno me va a venir bien porque voy mal de vida honestamente como que bien me vendría que bien me vendría tío un woffer esta partida eh la verdad no lo haría ascos no tengo llaves joder que mal au bueno ese golpe ha sido merecido no lo he esquivado bien y me voy a morir honestamente me voy a me voy a morir tío necesito algún objeto bueno de del señor satán vale otra caca que va a explotar el humillo ese ahí está vaya combinación más mala de objetos tío jaja vale ahora tenemos diarrea explosiva dame esto a ver satán que tienes para mí bueno bastante bastante bien a ver que más opciones tenemos uff uff aquí cosas muy bonitas aquí cosas muy bonitas gente necesito esto voy a usarlo ya da un poco igual y vamos a pillar empty vessel que me permite volar siempre y cuando no tengamos vida roja creo vamos juraría que es así y nos acabamos de sentar bastante el problema sigue siendo el mismo que a veces me tiro pedos y esos pedos me pueden hacer explotar literalmente pero bueno que tenemos aquí otra máquina arcade como otra sala arcade como la anterior y ya no tengo vida roja así que poco me va a interesar pero bueno podemos volar tío que está bastante bien la verdad me deis llaves como lo veis tío me deis llaves por favor deja de sacar cofres dorados tío quiero llaves porfa 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 dale me de llave ni que sea carla grande carla siempre te quise carla vamos a ver que hay en la sala de tesoro Manuel de monstruo bueno me da la transformación para ratón de biblioteca que no es lo más interesante del mundo pero bueno no está mal podría haber sido peor vale vamos hacia abajo lo bueno de tener la vila satánica es que de hecho ahora todos los objetos de jefe se van a convertir en objetos de pacto y me da un poco igual porque podemos pillar los objetos de pacto gratis así que no está nada mal tío el problema es si me sale una sala de satán y tal no pero bueno vale vamos a ver esto seguimos limpiando ahora si gente ahora si me sigue preocupando el IBS pero como podemos ir sacando corazones uy a lo mejor llegó la borras y todo eh no está ni en nada mal la borras tío no está ni en nada mal la borras tío vale eso por ahí madre mía lo que está pasando tío se lia muchísimo eh se está liando mucho tío hay muchas cosas hay mucha gente explotando ahhh dios vale cuidado la bomba joder es que saco bomba sin querer vale vamos a poner esto aquí de hecho no hace falta porque puedo romperlo con la cadena de Sansón de hecho con Sansón deberíamos estar rompiendo todos los cráneos para sacar más corazones la carta del diablo si me interesa vamos a ver si llegamos a la borras rápidamente que con la carta del loco bueno del estúpido más bien podemos irnos rápidamente y sacar algún objetillo gratis que bueno pues mira no está mal au au está bien no pasa nada no se lia tú como la estoy liando bro vale bien bien eh me voy a pillar la Polaroid por supuesto para ir a por Blue Baby y quedamos por aquí no tenemos cosas súper opes a ver tenemos el bebé de los peretes que es bastante protector pero creo que me voy a pillar Conhead que me da un corazón de alma y todo el tema y nos vamos a ir vamos a ir aquí vamos a pillar la carta del diablo la carta del diablo para tener más daño para algún jefe y nos vamos al cien de piso no tenemos demasiada vida de hecho debería ir a la tienda tío se me ha pasado la tienda que es la única tienda en la que voy a poder comprar algo a ver si me sale algún objeto aunque me salga vida de alma estoy bien de hecho estaría bastante bastante guay una tienda con ristock esto es bastante bueno va a hacer que podamos usar la biblia satánica más a menudo o sea que oye ni tan mal y me voy a poner full vida con vuestro permiso voy a comprar esta llave vamos a meter el resto de dinero en la máquina total para el barfe del mañana que bueno estamos mucho dinero ahorrado o sea que debemos tener suficiente dinero para el resto de la partida bueno el resto de la serie más bien otro medio corazón de alma y ahora sí amigos montamos un cofre más vamos a abrir otro cofre debería dejarme ahora que lo pienso alguna llave para para el cofre que vamos al cofre al fin y al cabo para abrir esos cuatro cofres iniciales aunque bueno espero que me salgan llaves ¿no? malo sería que no me salieran tres llaves y ahora sí al siguiente piso bien fresquita la partida bien fresquita la verdad ese señor satán con la vida satánica se mamó tío no os voy a mentir que sí puta madre de verdad eh puto objeto de mierda es que sacas las cacas cuando tienes el Isaac en plan rojo está como parpadeando en rojo es que está preparado para cagar ¿no? y si hijas de disparar sacan la caca y se puede liar ¿no? vale que hay aquí esos cofres de piedra son muy tentadores honestamente vamos a abrirlo podrían ser algún objeto así chulo o podría ser mi muerte también también podría ser no las posibilidades son son infinitas una carta del mitaño por si me quisiera ir de aquí pero bueno tampoco es el fin del mundo tomad por culo dios ha muerto todo el mundo que ha pasado ha explotado han explotado tío vale esto me va a dar un objeto vamos a poner la trampilla aquí mismamente para sacar una de esta una un crawl space no puede ser mercado negro tío a ver a ver amigos hay que pillarlo el compás estaría también muy bien pillárselo honestamente pillarse el compás estaría muy bien para poder ir directamente a por el jefe pero serían otros tres corazones de alma si no me sale satán este piso volveremos al mercado negro me convierto en de los y pillamos el compás gratis pero el reloj había que hacerlo no? o sea era algo necesario la verdad vamos hacia arriba vaya partida tú vale lo bueno es que tratamos mucha velocidad de movimiento y esquivar a a esao va a ser más sencillito y por aquí no era el jefe joder tío de verdad todo el pasillo este para absolutamente nada en serio en fin no pasa nada porque hemos podido encontrar el mercado negro que me va a dar el compás ese cofre es trampa con mucho cuidadito no quiero perder vida de forma innecesaria que tampoco me sobra aunque por suerte vamos bien gracias a la biblia satánica que es mi salvadora de hecho ahora que lo pienso al final del piso el jefe nos tiene que dar un objeto de pacto gracias a la biblia así que todos contentos tío no por nada está rotísima la biblia no? me llevo esto podremos incluso entrar a la habitación maldita se me ha olvidado no os preocupéis no lloréis por mi amigos vale morir gracias vale convierte todo en bombas lo podemos usar vale le damos llaves de sobra podríamos usar esto por ejemplo aquí y sacamos un par de bombas que tampoco me hacen falta pero yo que se es gratis como quien dice eso por ahí si es que no hace falta ni matar a los enemigos porque tenemos lo de tener una nube venenosa al empezar la al entrar en una habitación nueva no? que está bastante derroto te permite limpiar un mogollón de habitaciones de forma literalmente gratuita osea que es una auténtica maravilla vale vamos a por el jefe y vamos a a reventarle ahí está que yo no hago demasiado daño pero como tenemos el fuego y tal pues es que el fuego mete mucho tío vale tenemos a satán por aquí que tienes para mi satán artes oscuras Winning to go deeper no me interesa ninguno de los dos y vamos a hacer así con un poco de suerte no me moriré por alguna trampa aleatoria que haya por el camino vamos a tener mucho cuidado pero muchísimo cuidado de lo que hacemos cuidado con romper rocas porque pueden soltar proyectiles con la bola de samson tenemos todo en cuenta para que no me muera de un golpe estúpido no? cuidado porque esa aún me sale en la cara ahí eso no me ha molado eh eso me no me ha molado me parece un poco traicionero vale ahora sí hacia abajo por favor dónde está esa aún? vale está hay que tener mucho cuidado cuando entráis a un crawlspace con Tainted Jacobs porque os puede salir esa aún por el sitio que menos os esperéis y no es divertido y ahora sí nos vamos al siguiente piso tranquilísimamente amigos y ahora puedo ver el mapa podemos saber exactamente hacia dónde tenemos que ir y evitar habitaciones inútiles cada vez no siempre va a poder salir caso porque por ejemplo ahora he ido por un camino inútil como quien dice pero bueno más o menos sabemos la dirección general o sea yo sé que el norte está hacia allí pero ahora que sea el norte exactamente y no un par de grados a izquierda a derecha eso ya pues bueno ya depende de cada uno se hace lo que se puede vamos a ir hacia la derecha vamos a aprovechar a limpiar toda la habitación que podamos antes de que salga el hermanito vale madre mía le ha quitado toda la vida un impacto tío que locura lo que no sé es por qué se me está activando un escudo aleatorio tío no sé de dónde estoy sacando el escudo es por aquí abajo el jefe no un diablillo de trilero de vida tú se me sigue haciendo raro ver a esos la verdad vale con cuidado ahora hacia abajo porque tenemos el compás y sabemos dónde está el norte pero el norte está agurrando no le deis muchas vueltas vale ahora vamos a por el fetillo asesino ahí está esa o mata ese ojete cuidado no me golpes ojo no sé qué objeto me está sacando un escudo tío la polaroid no es porque no me están golpeando me gustaría saber qué objeto es pero bueno joder tío es que me golpeo más yo a mí mismo que el juego tío que los propios enemigos vale pues nos vamos a la catedral facilito facilito tío fresquísimo oiga tenemos un mini jefe aquí a la derecha que bueno se lo vamos a explicar un momento mira lujuria con un poco de suerte me da el virus es un poquito más de velocidad de movimiento que tampoco me hace falta pero bueno mira ahí está el virus no está nada mal tío de hecho cuando nos salga escudo podemos envenenar a los enemigos y con mucha suerte me saldrá un un corazón oscuro que te juro que no sé por qué me están dando escudos tío no sé qué objeto es el que me está dando un escudo tronco me estoy rayando mazo y estoy hablando como si tuviera 15 años pero no soy una persona vieja ya estoy ya para jubilarme casi ay dios mio nada tío es que con el reloj todo va a cámara lenta y es bastante fácil esquivarlo tío que no me quejo eh definitivamente no me voy a quejar que este personaje aunque me gusta puede ser bastante traicionero así que todo bien con su cuenta vida tengo supongo que estoy full vida pero como no estoy seguro joder tío te juro que me estoy haciendo más daño yo que los enemigos por favor barfe deja de pegarte deja de hacerte daño tío otra carta el sol vamos a ver el el layout del mapa aquí está la sala secreta vamos a entrar ostras que mapa más directo no literalmente hacia abajo hacia abajo que va tío lo tiene claro vale con cuidado oye fantasmico que tal joder barfe deja de pegarte carajo por favor de verdad tío maldito ibs macho maldito ibs junto a osea es como claro es como comerte judías y tener un mechero encima no es un joder tío cada día digo más tonterías macho vale me llevo esto gracias un cofre muy bonito que vamos a intentar abrir porque tengo suficientes llaves para todo más suerte para que se active aún más veces y poder inmolarme más a menudo que maravilla tío casi me golpea esa no sé si los escudos te protegen de shaw supongo que sí supongo que sí pero me echo caca por un momento no os voy a mentir tenemos a por isaac encima como tengo birtai birtai rompe proyectiles así que no hace tanto daño eh bueno no es que no le haga tanto daño es que isaac tiene bastante vida la verdad vale siguiente fase una toba cámara lenta porque tengo un escudo no lo sé tío malidad sea vale bueno buenas noches a isaac como ahora se por favor y me golpeo yo tío es que me estoy golpeando yo todo el rato tronco no sé cuánta vida me he quitado a mí mismo pero la mayoría de esta partida eso es muy bueno, muy bueno muy bueno todo la verdad aunque solo me voy a pillar minimus y number one porque el rango me da un poquito igual más velocidad de ataque pues mola number one tío es un fue mi primer objeto de isaac en 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 graph of the lamp dato curioso vamos yo juraría que fue mi primer objeto de hecho me salió dos veces seguidas me salió en la primera partida y me salió en la segunda tío y yo creo que el juego estaba bugueado que había algún error oye porque estoy yendo sin mirar el mapa tío no soy muy listo pero sí dato curioso tío perdón tío no number one es mi primer objeto de de la isaac tío bastante bastante curioso es un objeto que me gusta bastante tío divertido mucha velocidad ataque te quita bastante rango pero al final del día tío hay muchos objetos que te dan rango y no es tan necesario así que está guay es un objeto a mí me gusta mira otra vez tengo escudo que me está dando escudo me saco el escudo tío de la nada literalmente el poder de la amistad tú vale como tal como digo no tengo daño apenas la cosa es que birch ahí mete una burrada al fuego tío porque estoy yo para allá tío si el jefe está hacia la izquierda varfer es retrasado o qué por favor eh esto no me voy a pillar el body es un poco tontería uy casi me golpea ese el body es tontería pillármelo ahora mismo porque estoy full vida de alma así que vale fresquísimo señora suelte eso por favor deje la bomba donde estaba y apague la mecha antes de que alguien se haga daño aunque tengo que tener mucho cuidado de que no me golpee porque si me golpea me vuelvo de los y perdemos toda esa hermosa vida que tenemos arriba a la izquierda así que con este personaje nunca hay que bajar la guardia y si os tiene que golpear a alguien mejor que os golpee un alguien que no sea esa uno evidentemente vale cofre gordo cofre gordo cofre gordo vaya no me interesa ninguno de esos dos vamos a por blue baby le pongo la caca en la en la cara uso sus propias armas contra él aunque no son exactamente suyas pero bueno me entendéis vale vale bien 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 vamos vamos muérete blue baby adios a tomar por culo pues gg hola delirium adios delirium ni de coña y con esto desbloqueamos rc remote que cojones hace rc remote creo que te permite controlar a otros personajes como si fueran un coche de radiocontrol no estoy seguro es un trinket que no he usado nunca si lo sabéis ya sabéis ponedmelo en los comentarios pero nada gente es una partida curiosa sin ninguna duda espero os ha gustado que os hayáis entretenido y que tengáis un muy buen día amigos nos vemos en futuros vídeos adios